Yo vivo mi tiempo, el progreso, la performance. Para luchar contra las arrugas, elegí el último descubrimiento de los laboratorios L'Oreal. Activa antiarrugas de plenitud. Después de cuatro semanas de uso, las pruebas científicas han demostrado que activa antiarrugas reduce definitivamente las arrugas y alisa el relieve de la piel. Mis arrugas se desvanecen, mi piel luce más lisa, más firme, se ilumina y rejuvenece visiblemente. Activa antiarrugas plenitud de L'Oreal. Retarda los efectos del envejecimiento.